Nadie quiere perder las cosas que necesita, pero ¿qué pasa si pierdes alguna? Hay una solución que te permite recuperar las cosas importantes. El Keeper te ayuda a no olvidar, buscar y encontrar los objetos de valor gracias a la tecnología Bluetooth. Cuida de tus cosas y lo hace con eficacia, porque es ligero, práctico y resistente. Puedes rastrear tus objetos favoritos fácilmente con el teléfono móvil. Todo lo que tienes que hacer es descargarte la aplicación gratuita Keeper. La aplicación tiene localizado en todo momento el Keeper. ¿Se te han vuelto a perder las llaves? El Keeper emite un sonido y señales luminosas LED para que las encuentres. Si estás despistado, la aplicación te recuerda que estás olvidando algo. También funciona a la inversa. Es decir, si pierdes de vista el móvil, puedes hacer que suene con tan solo pulsar el botón del Keeper. Todas tus cosas están a salvo, sin esfuerzo y estés donde estés. Con el Keeper. ¿Dónde están tus cosas? Gracias. 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 Gracias por ver el video.